Este personaje que les voy a presentar es un gran amigo de hace años del medio. Tiene también una gran trayectoria como conductor, como organizador de eventos, como referente de la moda. Y bueno, cuando me platicó lo que estaba pasando, yo dije, ¿moda? ¿De verdad? Y me encantó que se haya abierto a platicar de la forma en la que ahora se nos va a platicar a ustedes. Otra vez para que se den cuenta de que todas nuestras debilidades, si te aplicas, las puedes convertir en una gran fortaleza. Él es mi querido Pedro Montiel. Bueno, antes que nada, Luz, muchas gracias por hacer estas pláticas, por hacer este tipo de conferencias. Sin duda, el trabajar en pro de la salud mental es algo que hoy en día muy pocas personas lo están haciendo y es una realidad que existe el día de hoy. Después de pandemia, toda la cuestión de salud mental ha crecido incansablemente. Y antes de seguir con la plática, voy a sacar, porque obviamente son pláticas chingonas y vamos a tener una plática realmente. Y como les dije, como les dijo Luz, mi nombre es Pedro Montiel, soy conductor de televisión, llevo ocho años en el programa hoy, que me da gusto ver Tarturo y ver caras conocidas el día de hoy. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hace un año me diagnosticaron con un trastorno de depresión recurrente. Obviamente, cuando le platiqué a Luz, me dijo, pues no quieres platicar tu experiencia en una de las pláticas. Y bueno, es difícil de repente enfrentarse a estas cuestiones, a estas enfermedades, porque hay que llamarle como son. Es una enfermedad. La depresión hoy en día es una enfermedad que existe y que va creciendo a niveles muy grandes. A niveles que lamentablemente, si no te atiendes, puede llegar al suicidio. El suicidio hoy en día es un estado que ya está en alerta, porque estaba antier en el coche, curioso, venía cambiando en la camioneta y el radio, que nunca escucho el radio, y escuché, al final hablando de la depresión, y estaban hablando del tema que era el suicidio. El suicidio viene por la depresión, por las ganas de no querer vivir, por las ganas de no querer hacer nada. Y desde los datos de la OMS ocurre en el mundo un suicidio cada 40 segundos. Cada 40 segundos una persona se suicida. Es algo alarmante. Y que es algo que tenemos que atender y que tenemos que ver. Primero, antes de platicarles mi experiencia, quiero platicarles qué es la depresión, porque muchas veces la gente confundimos la depresión con la tristeza. Y son dos cosas totalmente diferentes. No tiene que ver una con la otra. La tristeza es un estado emocional. Y todos podemos sentirnos contentos, alegres, tristes, quieren llorar. Y es un sentimiento que está y que viene y que regresa. La depresión no. La depresión es un estado físico. ¿Y a qué se debe? A que tu cerebro no produce ciertas hormonas, que son la serotonina, la endorfina, la oxitonina y la dopamina. Cada una de estas hormonas son muy conocidas como las hormonas de la felicidad. Y estas hormonas son las que te hacen el querer hacer algo, el tener ganas de vivir, el tener ganas de estar alegre, el tener ganas de convivir con la gente, el querer salir de la casa. Obviamente, cuando tu cerebro y tu estómago dejan de producir estas hormonas, empiezas a querer no hacer nada. Y fue lo que me sucedió a mí. Y de repente, yo esto tenemos que ver de dónde viene. Y viene de dos años, un año antes de que me lo diagnosticaran. La depresión es como una bolita de nieve, siempre lo digo hoy en día así. Es una bolita de nieve que si no la atiendes, se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y empiezas a tener episodios. Y fue lo que me sucedió a mí. Yo empecé con un episodio y yo decía, ah, no va a pasar nada, la depresión no existe. O sea, yo soy una persona que trabajo, que hago lo que quiero, tengo programas de televisión, me buscan las marcas para hacer campañas, tengo una empresa de relaciones públicas, tengo uno de los eventos más importantes de moda, que llevo 21 años haciéndolo, tengo una revista, o sea, tengo todo en el trabajo, ¿qué más puedo pedir? Y no, la depresión no respeta nada. No respeta ni edades, no respeta condiciones, no respeta sexo, no respeta absolutamente nada. Te puede llegar en cualquier momento y tienes que aprender a ver estos focos de atención, porque probablemente ustedes están padeciendo depresión o alguien cercano a ti está padeciendo depresión. ¿Y qué es lo más común que hacemos? Ah, tú puedes, échale ganas. Ay, no te pongas triste. Ay, tienes flojera, no quiero hacer esto. La depresión no, la depresión es un estado que no quieres hacer nada. Entonces, a mí me empiezan estos episodios y empiezan de repente de días y de días se convirtieron en semanas y de semanas me llegó el episodio más fuerte que fue de un mes, justamente el 25, cumplo un año que me da el episodio más fuerte. Entonces, obviamente llegaba a durar 14 días sin estar, sin levantarme de mi sillón, sin querer hacer nada, sin bañarme, sin nada. La gente no se daba cuenta, porque obviamente tengo un trabajo en el que puedes muy fácil disimular. Cuando eres una persona que está en el medio y que tú ves lo que está aquí atrás, no todo eso es cierto. Uno muestra la parte o la cara de lo que quieren que vean de mí, pero no muestro la parte difícil, la parte que cuesta trabajo, la parte de cuando estás destrozado, cuando te sientes solo, cuando sientes. Yo muestro la parte que a mí me conviene y que es la de vender. Pero cuando realmente te enfrentas a una realidad, que es sentirte solo, no tener ganas de querer hacer nada, es cuando te das cuenta de qué haces. Y obviamente, cuando tenemos a alguien cercano que tiene depresión, es fácil de repente juzgar, pero no nos ponemos a ver en cómo los podemos ayudar. Digo, primero, para querer ayudar a alguien, tienes que hacer entender, o si tú lo padeces, entender que tienes una enfermedad. Cuando a mí me llega el episodio más fuerte que fue hace un año, obviamente la depresión cada vez iba creciendo. Y aunado con eso, empiezan otras cosas. Empiezan ataques de ansiedad. A mí me empezaron a dar ataques de ansiedad tres veces a la semana. Ataques en los cuales llegué a terminar en dos ocasiones en el hospital, jurando que tenía un infarto. Entonces, a ese grado, empiezan desesperado, hablándole al cardiólogo, hablándole a la gente y diciendo, realmente tengo algo. O sea, me está pasando algo. Y el cardiólogo, tienes un ataque de ansiedad, Pedro. Entonces, empieza a crecer eso. Y la otra de las cuestiones que en mi caso sucedió, y que al final tienes que aprender a acercar las cosas como son y como las enfermedades, enfrentarte a decirlas. Y el día de hoy, yo reconocí todo esto, y lo acepté, y hoy estoy increíble, estoy diferente, pero cuando empieza la depresión, empiezan diferentes cosas como los ataques de ansiedad. A mí me dio el empezar a tomar alcohol. Y es muy común, si vemos una telenovela, una película, cuando está la escena de que una pareja rompen, en automático, vuelve a la siguiente escena que aparece en una película, en una telenovela. El novio o la novia, en un bar, tomando para querer olvidar. Y eso es normalmente lo que sucede. Y es lo que me sucedió a mí. Empecé a tomar, digo, nunca he dicho, no me gustaba el alcohol, claro que me gusta, claro que me disfrutaba, pero empecé a tomar de una manera muy fuerte. Y era ya empezar a tomar todos los días, todo el tiempo, y obviamente tomaba mucho más cuando me deprimía. Entonces, cuando pasa esto, el último ataque más fuerte, el episodio más fuerte que tuve, justamente fue en uno de mis eventos que yo hago. y un evento donde estaba todo mundo, estaba Carles Carra, fue muy sonado en el medio, hay muchos compañeros del medio artístico. Carles Carra me revelaba mi placa por los 20 años de trayectoria que tenía. Lupita Jones estaba, los políticos como Adrián Rubalcaba, Enrique Vargas, y bueno, mucha gente, un evento de Alfombra Roja que hago dos veces al año. Y obviamente ese día a las 6 de la mañana yo tengo un blackout porque me entra el ataque más fuerte de depresión. Y aún con todo, empecé a tomar. A tomar y a tomar y a tomar y a tomar y tomaba el alcohol como si fuera agua. Y llegó un momento en el que, bueno, las señoras que hacían porque me hacen los temates en mi casa, a las 7, mi evento era a las 8 de la noche, a las 7 me despiertan y me dicen que esto evento me para bañar si llegué, bueno, llegué como no tiene una idea y para mí fue como eso me hizo explotar aún más porque un evento donde estaba toda la prensa, donde estaban muchos compañeros en medio, donde todo llegó totalmente alcoholizado. Y todo aún así me subo a conducir el evento. Obviamente el día siguiente me querían morir y de atrás a mi tierra y escúpenme cuando nadie me vea. Obviamente me enfrenté a las críticas de la gente de Pedro Montiel es barco, Pedro Montiel es borracho, Pedro Montiel estaba hasta el culo, y sí, es cierto, sucedió eso. Y no me tocó nada más que enfrentarme y decir tengo un problema también ya con el alcohol. Tengo un problema que no estoy aprendiendo a controlar. Porque obviamente yo decía soy un borracho, un alcohólico productivo, me levanto a grabar, pero tú no te das cuenta que llegas a los eventos o llegas a los lugares y te dicen hueles al alcohol. porque obviamente lo empiezas a emanar y empiezas a dolerlo. Y tú, ah, sí, es que me tomé una comida y me tomé una cerveza, pero no sabía que yo ya me despertaba y lo primero que desayunaba era un caballito de whisky o de tequila. A la hora volví a tomar otro caballito y así, y llegué al grado de que en 15 días ya lo que me tomaban en 28 botellas de alcohol. Y de verdad es imperino. Y bendito Dios que no tengo ni el riñón ni el hígado porque en mis estudios y todo me pasó algo más. Pero obviamente para salir de esto tienes que darte cuenta tú. Y obviamente quise, cuando el luz me invita a decir ¿quieres hablar de tu tema? Dije, sí, claro, porque es algo que está pasando mucho y que no soy la única persona y no voy a ser la última ni la primera que está pasando por esto. Lo importante es que te des cuenta de los problemas que puedes tener y cuando tú los aceptas y tú los quieres entender que tienes un problema es cuando puedes encontrar ayuda. No, de nada sirve que la gente te diga, que la gente te diga ¿estás tomando? Porque a mí me pasó las agencias pues solamente me buscan me gustan para anunciar marcas me gustan para hacer cosas y de repente mi agencia dos de mis agencias que maneja Pérez y que maneja relaciones públicas me empiezan a decir Pedro, es que ya llegas borracho o ya tomas en todos los eventos y uno de mis agencias digo, obviamente te pegan en el ego porque a nadie le gusta que le digan que eres borracho a nadie o sea, puedes decir tomo por socialmente pero ya cuando empiezas a tomar pues obviamente te tienes que dar cuenta y te tienes que decir tengo un problema yo gracias a Dios encontré una solución y también es una de las cosas que Luz Médico compártela porque es impresionante y muy poca gente lo conoce y bueno existe un chip que es el Natoxona mis agencias obviamente pues a ellos les conviene que yo esté bien porque si yo gano pues ellos ganan también entonces empezaron a checarme y a decirme oye deja tomar no tomes y yo ah sí ya voy a dejar tomar no estoy tomando y sí efectivamente pasaba había días había eventos que dejaba de tomar una semana o dos semanas pero vuelves a recaer y más cuando te gusta y obviamente yo soy de las personas que de repente no conoce límites y empieza con un caballito y se sigue con otro y cuando ve ya llevo la botella entera adentro entonces obviamente cuando llega ese momento que ya no controlas el alcohol sino que el alcohol te controla a ti es cuando tienes que ver esos tocos y tienes que empezar a pedir ayuda entonces mis agencias me buscaron y empezaron a ver oye hay muy conocido un chip que Gustavo Adolfo Infante se lo puso y dejó de tomar Pablo Montero se lo puso y dejó de tomar y digo me son estos nombres porque ellos son amigos míos y lo han dicho en los medios de comunicación Diana Golden se lo puso Claudio Yato de Carlos se lo puso Claudio Capetillo se lo puso y de repente me empiezan a decir y es un chip que te lo colocan dentro del cuerpo y dejas de tomar entonces yo dije no existe eso eso es para suena magia no es cierto o sea yo ya estaba en un momento que yo ya estaba planeando por todo lo que venía pasando ella estaba planeando que la agencia clínica iba a decir iba inventando un viaje a Europa y bueno me iba a internar a una clínica cuando llega esto otro amigo me dice te llevas con Gustavo háblale a Gustavo y dile si es cierto entonces tomo el teléfono y le hablo a Gustavo Gustavo me contesta la llamada y me dice efectivamente pero me puse ese chip esta operación la hace en el torreón y dejé de tomar llevo 11 meses sin tomar una gota de alcohol entonces ya o sea será cierto todo el pago en el teléfono lo dijo en los medios y pues hija pues vamos a hacerlo pero ese vamos a hacerlo se quedó en el primer intento y duró un mes sin hacerlo porque al final tienes que tener mucho valor para enfrentarte a eso en el momento que entro al quirófano es porque yo ya aceptaba que tenía un problema de alcoholismo y que yo ya estaba aceptando todo lo que iba a venir bueno me metí un susto de la vida porque obviamente cuando lo ven los doctores me dicen eres diabético y pasa esto sucede esto y bueno vuelvo a hacerme los estudios y ya salió dejar de tomar porque me dio un sustote y me voy a operar y me ponen este chip que hace es inhibir el gusto por el alcohol o por drogas sirve para los dos tanto gente que tiene drogas como gente que tiene un problema de alcoholismo y les voy a decir el día de hoy yo tomé la decisión mi vida ha cambiado totalmente la gente que me ha visto me ha felicitado bla bla toma muchas gracias ¡Gracias!